Ella, él fue a de mí, nadie así yo conocí Y me harás muy feliz si me amas solo a mí Fue una flor, fue una luz, yo mi corazón te abrí Y mi flor serás tú, tu luz es para mí Si yo soy la que tú buscas, la que quieres elegir En mi corazón no hay dudas y él no sabrá mentir Cuando las palabras danzan, no es tan fácil de creer Si florece la esperanza, dejémosla crecer Desde hoy dos vidas para siempre se unirán Si me amas solo a mí Desde hoy dos vidas para siempre se unirán Y yo estaré si me amas solo a mí Si me amas solo a mí Desde hoy dos vidas para siempre se unirán Y yo estaré si me amas solo a mí